El individuo fue registrado en fotografías y videos por empleados de Reforesta, en un corredor biológico estratégico que hay entre el páramo del Sol, el Cerro La M y el Plateado en las jurisdicciones de Urrao, Chocó y Salgar. Ese avistamiento se fue hace aproximadamente unos 15 días, en un predio en la vereda La Cartagena de nuestro municipio. Este sitio tiene unas cejas de bosque, que podemos llamarlas así, que hacen parte de ese corredor biótico y tienen conectividad con el Cerro Plateado. Para Corpo Urabá y Parques Nacionales Naturales, este avistamiento es realmente valioso y significativo, en aras de la protección y conservación de la especie y todos los ecosistemas en los que habita. Un avistamiento representa en cierta medida el estado o demuestra el estado de conservación de los bosques. Como muchos sabemos, el oso de anteojos es una especie sombrilla o paraguas. ¿Qué quiere decir eso? Que detrás de esa especie, donde se encuentra esta especie, detrás también hay presencia de otros mamíferos y de otras especies de fauna. La presencia del oso de anteojos en Urrao corrobora la importancia de proteger los corredores biológicos, que incluso ya se han establecido en 13 municipios del suroeste y occidente de Antioquia, como Caramanta, Andes, Ciudad Bolívar, Salgar, Urrao, Frontino y Abriaquí. Nada más, hace unas pocas semanas la asamblea departamental sacó una ordenanza departamental, la ordenanza 035-2017, si no estoy mal, que estableció un corredor biológico para el oso andino. Ahora será indispensable elaborar estrategias y visitar los lugares de inherencia de la especie para evitar la caza o agresión por parte de los pobladores.